Sale pues, nos lanzamos con el pajarillo, sus amigos del Grupo Variante En copas de la nueva serie, ¡Avamos viejón! ¡Avamos viejón! ¡Aquí a que agrané! Usaba diario y venía a ser fiel A su precio caro de las ocho a las diez En una esquina, era joven y diez Era rosa y espina, se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca descoce de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Nos hizo en el Grupo Variante con el sudo de la nueva serie Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquena era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llamaron prensa y cantó su canción Tras de la reca era un patarillo de blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De esos tonados Se le arrugó la piel Y el maquillaje insuficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Ya está el aliento de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel varón Y aquella esquina, la rosa, no sé yo Confecería y se llamaba José Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De esos tonados Ahí quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!